... Hoy hicimos un acto y una marcha, nos dirigimos al Ministerio de Trabajo y estando en el Ministerio de Trabajo haciendo un acto adentro en las instalaciones la policía nos desalojó brutalmente y bueno, en ese sentido queda como saldo de esos seis compañeros presos más uno más que agarraron de la calle tenemos siete compañeros presos brutalmente, fueron llevados brutalmente y ante eso inmediatamente las organizaciones nos juntamos empezamos a juntar las adiciones de los distintos sectores y a convocar una conferencia de prensa y ahora lo que vamos a hacer después de la difusión mediática es generar un acto frente a la comisaría en repudio a este acto de represión terrible e innecesario brutal y que va en contra de todos los derechos y de esta situación tan dolorosa para todo el pueblo misionero que es la muerte de estos compañeros en el marco de eso la policía nos reprimió y bueno, vamos a seguir organizando, vamos a seguir luchando y hoy a las cinco y media de la tarde vamos a estar llevando un acto en la puerta de la comisaría primera de la localidad de Posada nos vamos a concentrar a las 17 horas en la intersección de Colón y Roque Pérez así que están convocados todas las organizaciones a acercar su solidaridad y el repudio a este hecho bueno, los compañeros están adentro presos tuvimos la posibilidad de llegar a ellos charlar un poco están, bueno, la verdad que lógicamente enojados como todo pero sin dudar de que esto es lo que hay que hacer y que si los sectores más reaccionarios accionan de esta manera es porque le estamos tocando sus intereses y sus intereses van en contra de los nuestros eso lo tienen claro los compañeros que están adentro están totalmente enteros y convencidos de que esto es lo que hay que hacer y sabiendo y confiando en que los que estamos afuera nos estamos organizando y haciendo todo lo que tengamos que hacer para liberarlos en inmediato existen posibilidades reales de carcelación pero bueno, estamos trabajando en eso para un último 뚜h lo que es gracias por ver la Россию y luego ¡Mira reaccionamos otros de la tobada bri transformatoptro en la p ascendante Gracias.